Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodoncia. Este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Octava unidad. Patología periapical. El tema que voy a leer, dentro de las enfermedades crónicas perirradiculares, con área de rarefacción, es el D. La segunda de dos partes del absceso alveolar crónico. Síntomas. El diente involucrado es generalmente asintomático, detectado durante radiografías de rutina, o por presencia de una fístula. La fístula puede o no, estar activamente drenando, y generalmente, está situada en la mucosa alveolar. Algunos casos, se presentan con tractos fistulosos, en la piel facial. El tracto puede ser investigado insertándole una punta de gutapercha, y tomando una radiografía. Este procedimiento, denominado por Cutler cateterismo fistular, y por otros autores, fistulografía, es de gran valor, porque permite determinar la fuente del tracto fistuloso, que no siempre está junto al diente. Ocasionalmente, el exudado puede drenar, también, por el surco gingival del diente involucrado, lo cual puede confundir con una periodontitis marginal. Sin embargo, la bolsa periodontal está, usualmente, ausente. Harris menciona un incisivo central superior despulpado, que drenaba fuera de la boca a través de un estoma, hasta el ala nasal. En Israel, se informó de un caso similar, en el que había drenaje directo hacia la fosa nasal, desde una lesión perirradicular de un incisivo central. Signos diagnósticos. El diente afectado, frecuentemente, tiene una lesión cariosa extensa, o una gran restauración coronal. El diente causante, frecuentemente, se presenta indolor o con ligero dolor, puede haber molestias a la masticación, puede haber movilidad, y dolor moderado a la percusión y palpación, no hay respuesta a las pruebas eléctricas y térmicas, puesto que la pulpa está necrótica. Radiográficamente, el absceso alveolar crónico, como el granuloma y el quiste, presenta una zona de hueso destruido radiolúcida y difusa, que se diluye el tejido sano. Radiológicamente no son distinguibles el absceso alveolar crónico, el granuloma, y el quiste. Tratamiento. El tratamiento del absceso alveolar crónico, consiste en la eliminación de la infección del conducto radicular, pulpectomía no vital, y obturación del espacio. La fístula no requiere ningún tratamiento especial. Es un efecto que desaparecerá cuando desaparezca la causa, esto es, la pulpa necrótica, y sus irritantes. Un error frecuente consiste en diferir la obturación del conducto, hasta que desaparezca la fístula, haciendo tratamientos que duran años, sin poder terminarlos. En realidad un absceso crónico, puede ser considerado como una extensión periapical de la infección de una pulpa necrótica, la diferencia es solo de grado. Pronóstico. Puede variar de dudoso a favorable, dependiendo de la operatibilidad de los conductos y grado de destrucción nocea. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio, www.istacala.unam.mx.rribas. Pero si lo que desea, es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica, y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia. ¡Gracias! ¡Gracias!